El gobierno pudo dar por concluido todas las observaciones al proyecto de ley minera. Dirigentes del sector de regantes del país y de cooperativistas mineros firmaron un acuerdo con el gobierno en el que se pone fin al conflicto del proyecto de ley minera y metalurgia. Sin embargo, también tenemos que destacar la amplitud del sector minero, los compañeros mineros que han podido entender en la mayoría de los casos las observaciones que se han presentado. Después de una reunión que se prolongó por más de cuatro horas, se logró resolver las observaciones planteadas por los regantes a varios puntos de dicha norma referidos a los recursos hídricos y medio ambiente. Un consenso absoluto en la totalidad de los artículos. Solamente estamos dejando constancia que un artículo adicional que habían propuesto los compañeros regantes. Con el consenso de los 21 artículos observados se garantiza la aplicación de mecanismos de preservación del medio ambiente, la mitigación y control de los efectos de las actividades mineras en áreas agrícolas. Han propuesto ellos la creación de áreas agrícolas protegidas. Nosotros hemos señalado que eso corresponde a la legislación ambiental y a la legislación de áreas protegidas de manera más específica. Con la firma de este acuerdo, ahora solo resta que sea restituido el tratamiento de la norma en la Asamblea Legislativa Purnacional.